¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gandía! ¡Resista! ¡Hágase fuerte en las escaleras hasta que llegue de nuevo el helicóptero! ¡Suerde! ¿Dónde está el puto helicóptero? ¡Coronel! ¿Qué? ¡Coronel! La situación parece engañosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escuchadme! Esta guerra, la vamos a ganar. Por Nairobi. 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 Tieto. ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta!